Señoras y señores, es importante decirles a todos ustedes que va a ser una noche mágica, una noche extraordinaria, como el gran Charles Baudelaire tituló esas historias, esos cuentos cortos del gran Edgar Allan Poe. Historias extraordinarias. Baudelaire, Poe, Luriz, tantos le han homenajeado a nuestro querido Edgar. Si me quisiera morir, con los pies le disparo puñales, era una chica que baila ante mí. Hola, mi amor, yo soy el lobo, quiero tenerte cerca para huirte mejor. Si con tus garras me quisieras tu abrazar, si con tus dientes me quisieras tu besar. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Colón, en Moscú, Casablanca, Bruselas, Manila, Roma, Turquia, Los Ángeles, Nápoles, Londres, Zilín. Nueva York, Estocolmo, Donosti, México, Río, Tánchez, París, Nueva Té, Nicaracas, El Cairo, Versovio, Marín. Una de las historias más espeluznantes que yo, desde luego, más he leído en esta absurda pandemia. COVID-19 o COVID-24, COVID-lo que sea, un espanto de noches, todos los días igual, muertos y más muertos. Sí, la máscara de la muerte roja, maravillosa máscara. Amorátame, amorátame. Más ridículo, más cursi, ¿no? Si no, es más viva, más rock and roll. Spoonik, 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 spoonik. Pero esta está aquí no bien vista, es rusa. Pero nos queda luego esa otra. Jansen, jansen. Uh, come on. Jansen, jansen. Yeah. Jansen, jansen. Jansen, jansen.